Es muy doloroso lo ocurrido en Barbate, que es una tierra que tiene buena gente, una tierra que conozco muy bien, donde he pasado temporadas durante varios años y donde me siento como en casa. Así que sé que hay muchos barbateños que están pasándolo especialmente mal, porque el estigma sobre el nombre, sobre la ciudad, sobre un lugar de tanta belleza, tanto misterio. Y hay una parte, evidentemente, de la población que se comunica con Barbate o que vive del narcotráfico y arriba allí. Pero esto no es solo de Barbate, es toda la parte del estrecho de Gibraltar, toda la parte de esa costa, llena de problemas también. Lo que hemos vivido yo creo que no es cualquier suceso. Uno de esos es que se va a olvidar igualmente, a los tres días tendremos otras cosas, fue un asesinato con alevosía, casi retransmitido, como si fuera esto un circo romano. Y lo peor, para mí, no lo peor, pero lo que ya te deja desolado es el jaleo, el aplauso, los comentarios de algunas personas. Bueno, como si fueran cobayas en un sacrificio. Conozco bastante bien, creo, las circunstancias de la Guardia Civil, por los muchos amigos que tengo en el cuerpo. Y os comentaba, o comentaba en el programa hace poco, y quería hacer un comentario sobre ello en Cuarto Milenio, que, bueno, le dieron un premio a Carmen y el Coronel Baños, Asociación de la Guardia Civil de Huérfanos. Y hablé con mucha gente, y por supuesto, como en Barbate, como en Madrid, como en Barcelona y como en cualquier sitio, puede haber todo tipo de personas, pero hay una matriz general, que es la de la honradez y la de la idea de servicio a su país. Así que es francamente triste, francamente triste, que nos encontremos con, aparentemente, por lo que dicen los expertos, una diferencia de medios para poder defenderse de estas estructuras criminales que han crecido, han crecido por ciertos motivos. Y yo recuerdo muy bien, cuando hemos hecho muchos programas, es que recuerdo muy bien, recuerdo que popes se reían y decían que metíamos miedo y tal. Se puede revisar. Muchos de los que nos dan lecciones de moral, a través de los medios digitales y demás, decían que éramos asustaviejas y todo esto, cuando se reían de que machetes por Madrid y por Barcelona. Y ese tipo de cosas. Entonces, desgraciadamente, los acontecimientos demuestran que todo tiende, lógicamente, hacia una cuestión. Es la sensación de impunidad que tiene el delincuente. Yo no digo que el delincuente sea impune en España. Digo, la sensación que debe tener de que puede actuar con cierta impunidad. Si no, esto que hemos visto con la narco lancha en Barbate sería increíble. Si hubiera cierto respeto a la autoridad. Por otro lado, el miedo, la inacción. Estamos viendo este tipejo, este sinvergüenza, pegando mujeres en Barcelona en el metro, junto a las vías. Me lo preguntaron algunos tuiteros, en tweets que han tenido mucho eco. Si vas tú, claro, yo voy con mi hija, voy con mi mujer. Claro, puedes acabar tus las vías, puedes acabar con un navajazo. Puede que nadie te ayude cuando vayas a darle su merecido a este sinvergüenza. Porque lo que haces entonces, dejas que delante de ti golpén, quizá mortalmente. Una de las chicas tenía el tímpano reventado y se podía haber matado con la cabeza en el suelo. ¿Qué dejas? ¿Dejas hacer? ¿Por qué? Por el miedo. Es decir, hemos convertido una sociedad atomizada, después de la pandemia, cuyo cambio es mucho más profundo, creo, del que imaginábamos. Estamos repletos ahora de imágenes que nos recuerdan a la China más despiadada. A esa China donde atropellaban a alguien y nadie se paraba. A esa China donde apalizaban a alguien y nadie ni miraba. Bueno, pues eso ya está en nuestra sociedad. Tenemos impunidad o sensación, mejor dicho, de impunidad de algunos delincuentes. Sensación de que esto es jauja para algunos delincuentes. Lo sé o no, la sensación que algunos tienen, y lo sé de buena tinta, porque se ve que no va a pasar más o menos nada. Es más, que va a haber una parte de la sociedad que poco menos les proteja, les justifique o siempre hay alguien peor. Bueno, pues muchas personas y de cualquier ideología, en sus barrios, en sus lugares, lo van a sufrir especialmente. Pero hay como un mantra que dice que no, que no, que no sé, que esto es lo que tiene que ser. Esto debe ser el avance, ¿no? Hace el futuro. Bueno, convirtiendo lugares en auténticos guetos con delincuentes organizados, pero que también están en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, los atracos a punta de pistola por relojes en Barcelona o en la Castellana. Y también se reían los que, cuando hacíamos los programas en 2011, 2013, 2016, se reían, ¿no? Cuando yo hablaba de Tercer Mundialización Delincuencial, que es adoptar, sean de esos países o sean autóctonos, ojo, porque la gente no quiere ni saber, métodos que resultan al delincuente más precisos o mejores. Y que vienen, por ejemplo, en este caso de Honduras, de Guatemala, el método. Y te salta siempre el ignorante, no, es que eso es racismo y tal, pero era así. El tío puede ser de Sabadell, pero lo que está haciendo es copiar un método que viene de otros sitios, que se emplea así y lo está exportando el método. El tío puede ser de Tegucigalpa, de Algeciras, del Magreb o de Zamora. Pero está adoptando ese método. Y eso es lo que se llama la Tercer Mundialización o la expansión, ¿no? De ese tipo de métodos. Pero hay una parte de la sociedad española que efectivamente le da igual, no le importa, mira para otro lado. Hemos visto eventos de todo tipo donde no hay ningún recuerdo para tres trabajadores, ¿no? Que si tú tienes un problema, te van a ayudar. Si tienes un problema en la carretera, si te entran en tu casa, te van a ayudar. Por un sueldo a veces casi mísero y por vocación muchas veces. Bueno, pues a esos ni un recuerdo hay, ¿no? No pasa nada. Tiene que ser así. Y no voy a decir que se jale a los delincuentes, pero por desgracia en las filmaciones hemos visto ese desastre, ¿no? Lo que significa. Por tanto, el suceso en Barbate creo que también es un poco un rubicón. Es decir, se ha traspasado otra línea más. Cuando la gente te dice, no, cuidado que en España es que esto se está saliendo de madre, parece un plan sin fisuras, ¿no? ¿Quién no se podía imaginar, no? Que esto no iba a ocurrir. Solo los idiotas ignorantes o los que parece que prefieren esto pueden ignorar que esto iba a ocurrir. Porque evidentemente cualquier especialista en el mundo de la criminología, en el mundo de las bandas horrorizadas y en el mundo de, digamos, la sortidez delincuencial, pues te lo decía. Pero, como siempre, aquí los equipos de expertos miran para donde quieren. Ahora el problema lo tienes tú. Que da igual que seas de izquierdas, de derechas, de centro, de cualquiera. El nivel de violencia, el nivel de violencia gratuita que te matan por tres euros, que no lo habíamos visto en España tantas veces, ya está. Y entonces hay que asumirlo. Y es un paso más. Y da igual, oiga, asuma el siguiente paso. Trague la siguiente. También os voy a decir, hay posibilidad de solución. Tampoco lo creo muy fácil. Porque si algunos quieren hacer cambios y están más bien aterrorizados de lo que les digan en vez de hacer los cambios oportunos, pues usted me dirá. Por tanto, la situación de este bonito país que es el nuestro y al que yo adoro, no es muy halagüeño en ese aspecto de lo que pasa en algunas calles. Que esto es exagerado, que luego te vienen con las estadísticas de que somos muy seguros. Bueno, el problema que hay es que hay más violencia en algunas de las actuaciones, que hay sensación de mayor impunidad y vemos cosas que nunca habíamos visto. Y lo tercero es que hay una parte social que vocifera a aquel que, como en este vídeo, dice que esto es un problema y que prefiere que ni se nombre, que se mire para otro lado y que está muy contenta con lo que ocurre. El tipejo este que pegaba a las mujeres en el metro, ¿es más importante la defensa de las mujeres o la defensa de este tipejo porque proviene del Magrebo o donde sea? A mí esto me parece interesante. ¿Dónde está el baremo? ¿Ha habido muchas protestas? ¿Cuándo se protesta? Cuando pegan a una mujer habrá que protestar. Cuando un tipo la tira por el balcón en Almería o en Soria, como ha pasado, habrá que protestar. Ahora, a veces no se protesta. A veces un gesto que parece menos violento monta un lío brutal. Pero esto, que te pueden tirar a tu hija, a tu hermana, a tu madre a las vías del metro, nadie protesta. Y yo pregunto, entonces, ¿dónde está el código de por qué se protesta? También es un código político, un código de temor. ¿Dónde está la clasificación en la pirámide de las mujeres es lo primero? Bien. Las mamás, las niñas, las hermanas, las chicas, ¿es lo primero? Bien. Entonces, ¿por qué a veces no es lo primero? Hay otras cosas que están por encima porque a la vista de las reacciones parece que están por encima. Y esto es el problema. Cuando ante unos hechos concretos no hay una lógica, sino siempre es arrimar el asco a la sardina política. Y a mí me da igual. Y diréis, bueno, es que tú eres muy extremista y tal. Yo no me fío ya ni de extremismos ni de ningún tipo. Porque sé, por desgracia, que cuando algunos vienen con la fórmula, tampoco la aplican. Porque hay un temor brutal y una inacción a lo que digan. Y los políticos que más o menos, es que veo que están atrapados todos por la misma red. No vamos a hacer nada, no sea que nos digan algo. Por tanto, tú eres el que sufre las consecuencias de esto que pasa. ¿Hay solución? Bueno, pues, ¿qué solución? Venga, decírmelo. Vamos allá. Por cierto, esta noche vamos al área 51. Y por dentro va a ser brutal. Va a ser brutal. Pero, por desgracia, nuestro país se está convirtiendo en un área, no sé llamarla, 21, 11, ¿cómo lo llamamos? Brutal. Darme consejos, así igual yo aprendo algo.